Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpo U, bienvenidos a este Let's Play de Octopath Traveler para Nintendo Switch. Vamos con el cuarto capítulo, tenemos ya a Trisa, vamos a acabar su historia y de ahí intentaremos ir a por Cyrus. Tenemos que volver a la casa de Trisa para acabar lo que viene siendo su historia, así que vamos para allá. Siempre llevamos a un colega aquí acoplado, como podéis ver, en realidad somos tres personajes los que vamos, pero bueno, siempre tenemos a un tío acoplado porque lo solemos seducir con Print Rose. Tenemos aquí un cofre, por cierto, que no lo habíamos visto. No sé si los bosses me quitaron demasiadas pociones curativas, bueno, uvas. Entonces sí, vamos a comprar tres. Siempre me gusta llevar un número redondo, no sé por qué, pero siempre en todos los RPG de tiempos inmemoriales me gusta llevar un número redondo. En fin, vamos a ver el final de la historia de Trisa. En aquel libro estaban los registros de un viajero que había llegado hasta los confines del reino. Hechizada, Trisa olvidó el tiempo y leyó hasta la última de sus aventuras. Esto es lo que cogió de al pirata que ahora se había vuelto a mercader, le ofreció a Trisa que cogiese un tesoro de todos los que tenía, tenía un montonazo de tesoros de incalculable valor, y Trisa optó por coger este diario. Un diario donde van escritos registros de un viajero que había llegado hasta los confines del reino, un hombre que se había dedicado a viajar y a viajar, que al final es lo que Trisa quiere hacer. Este mundo está repleto de tesoros, y sé que lo que busco está ahí fuera, en alguna parte. Así que partiré hacia el horizonte. Hacia ese gran mundo que hay más allá. Se acabó. Trisa llega definitivamente a la conclusión, va a confesárselo a sus padres. Es que se quedan un poco flipados, claro que, ¿eh? Voy a abandonar aguas calmas y a ser mercader errante, veré el mundo y tendré clientes de todos los rincones del reino. Oh, cielos. Piensa bien lo que estás diciendo, cariño. Mercader errante no lo permitiré, ni siquiera eres un mercader no errante todavía. Mercader no errante. Necesitas un par de años más, aprovisionando la tienda y tres años trabajando en el mostrador. Necesitas un mínimo de cinco años antes de poder irte. Lo siento, papá, estoy decidida. Además, tendré muchas ocasiones de practicar en mis viajes. Sabía que dirías eso. No tiene sentido intentar detenerte, Trisa. Tienes mi bendición. Coño, los he convencido como muy rápido, ¿no? Cierto que estamos hablando de nuestra pequeña. Lo sé, pero tenía el presentimiento de que llegaría este día. Es una digna hija de su padre. En el fondo, ser un buen mercader es algo que se reduce a la experiencia y experiencias no le van a faltar. Trisa, ve a conocer el mundo hasta que tu corazón quede saciado. Bueno, me ha costado mucho convencer a mi padre, yo creo. Lo entiendo, pero no puedo evitar preocuparme, Trisa. Ten mucho cuidado por el mundo en adelante, ¿vale? Sé fuerte y que la llama sagrada te ilumine la senda. Gracias, mamá. Gracias, papá. Y lamento mucho irme. Pero algún día volveré y os mostraré todo lo que habré aprendido. Más te vale, estaríamos perdidos sin ti. No en vano eres nuestra mejor empleada. Mejor y única, ¿no? Vale. Intuyo que hasta aquí la historia de Trisa. Nos quedan estos, sí. Nos quedan estos cuatro minuticos. Sal de la aldea por el este. Vale, nos obligan a salir de la aldea por el este, ¿eh? No sé muy bien. A lo mejor aún queda un poquito más esta historia, ¿eh, Trisa? Sí, queda un poquito más. El diario, el autor solo cubrió la mitad de las páginas. Bueno, pues te toca a ti cubrir la otra mitad. La otra mitad todavía está en blanco. Está claro, ¿no? ¿Cuál es tu misión de ahora en adelante? Supongo que tendré que retomarlo donde él lo dejó. Eso es. Voy a escribir todo. Miraré debajo de todas las piedras. A partir del próximo capítulo, esta será mi historia. Dejaré por todas partes y seguiré viajando hasta que cubra la última página. No sé qué hay más allá del horizonte. Pero solo hay un modo de descubrirlo. Adiós, aguas calmas. Vale, y... Mi aventura como mercader no ha hecho más que comenzar. Comenzaré siguiendo los pasos de un viajero sin nombre. Y viajaré hasta el fin del mundo. Vale, chavales. Hasta aquí la historia de Trisa. Nos quedan estos cinco minutos. Vamos a volver para adentro. Más que nada... Quiero comprobar... Si podemos ir para arriba. Porque si no, nos va a tocar dar un rodeo importante. Trisa ha encontrado... Tío, ¿por qué Trisa ha encontrado... ¿Esto qué es? ¿Una misión secundaria a lo mejor o algo? ¿Por qué no lo entiende? Es que se me ha declarado un hombre una y otra vez. Y bueno, cada vez que lo rechazo se va a casa llorando. ¿Quién iba a querer casarse con un debilucho como ese? Mi marido tendrá que ser capaz de afrontar con interés a toda decepción y contratiempo. Y así comienza la historia de amor no correspondido. Vale, ¿y cómo veo eso? ¿Diario? Trisa. Olberic. Print Rose. Vale, Trisa. Esto es para ver sus historias secundarias. Vale, vale, vale. Estamos en... ¿En la costa? Sí, amor no correspondido. No importa las veces que lo rechace. Ese bobo enamorado no me dejará en paz. Vale. Vale, pero ¿y qué hago? ¿Qué quieres que haga, Premo? Yada, yada. ¿Por qué no lo... Repito lo mismo, ¿no? Sí. Mira que te desafío, ¿eh? Te reviento. Esto tiene tres de fuerza. No sé si tendré que encontrarlo. Por aquí no hay nadie con... Ah, vale. Se me ha puesto otro punto naranja, ¿no? Ahí hay un punto naranja, sí. Pero, claro, a lo mejor es otra historia diferente. Vamos a verlo. ¿Es tú? Me llamo Lehmann, el gran aventurero. Seguro que has oído hablar de mí, ¿no? Una pena. Bueno, estoy a punto de partir en un viaje de toda una vida. ¿Puedes oírlo? Es lo desconocido que me llama. Y pese a todo lo peor que podía pasar, no estoy adecuadamente equipado para mi aventura. Camarada, ¿podrías ayudar a un gran aventurero a prepararse para el viaje de toda una vida? Y así comienza la... ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Se puede vender en tiendas? Vale, ¿y yo para qué quiero esto? Vale, si negocio contigo... No, no puedo venderte cosas, ¿no? ¿Cómo cojones? ¿Y cómo cojones te ayudo para tu aventura, tío? Yo no sé cómo hacer las misiones secundarias en este juego. Es que tampoco me dan ninguna pista, ni me dicen... Nada. ¿Sabes? Nada, no sé. Me dicen lo que me han dicho, pero... Vale, estoy empezando a temer que no puedo llegar al otro lado. Estoy empezando a temer... Y esta mujer, pues no sé. Ni esta mujer, ni este hombre sé qué hacer con ellos. No sé si inflarla a leches. Es que no sé. Ya, ya, ya. Si ya me lo has dicho 30 veces. Te voy a desafiar. Para que afrontes tú también con entereza. Me gustan los hombres amables y fuertes. Es que tiene 3 de fuerza, ¿eh? Vamos a ver si pillamos rápido que él es su punto débil. Vamos a probar con la espada. Vale, sí. Tiene 3. Nos va a atacar dos veces seguidas, pero prefiero hacerlo así, por ahora. Vale. Vamos a romperle. Hacemos un por 4 ahora. Vale, ahora nos curamos. Nos lo echamos para curarnos. ¡Ay! Me cago en su... Me ha dormido, tío. Me ha dormido. Me va a matar. Uf. Por los pelos. Vale. Nos vamos a tomar otra. Bueno, ha fallado. Ay, qué tonto. No debería haberlo hecho así. No me había fijado en los turnos. Me volví a tocar a mí en realidad. Vale. Vale. Vamos. Vamos a intentar ahorrar bastantes turnos. Para hacerle una magia. Tenemos justo 12 puntos de habilidad. Vale. Aquí lo rompemos. Y... Eso es. Eso es. Perfecto. Ahora. Se acaba por la vía rápida esto. Hostia, pues da bastante experiencia, ¿eh? No es ninguna tontería. Vale. Y si le vencemos, ¿hacemos algo con la misión secundaria? Ha sido un combate justo. Te lo agradezco. Vale. A tomar por culo. No hemos hecho mucho con la misión secundaria, ¿eh? Pues nada. Es que no sé cómo se resuelve ninguna de las dos misiones secundarias, sinceramente. Vamos, que no tengo ni idea, básicamente. Vamos a dormir en la posada. ¿Cuánto es? 54. Que se recuperen todos. Que Print Rose y sobre todo el Beric lo obtenemos un poco de aquella manera. Vale. Los tenemos recuperados. Podemos ir. Un momento, un momento, un momento. A ver, a ver, a ver. Mi hijo ya tiene edad de asentar la cabeza y casarse, pero parece que no encuentra a la mujer adecuada. Sé que su corazón suspira por una chica, pero ella ya lo ha rechazado una y otra vez. Menos Riku lo está haciendo. Cuando lo encuentre, pienso que andarle a las 40. Es que yo pensaba que su hijo también tendría una... Verás, tengo un amigo. Se llama Lehmann. Siempre ha querido saber una... Vale. Hay que hablar con la gente. No tienen... Como los que inician la misión secundaria. Tienen un... El bocadillo de diálogo es naranja. Pensaba que... Claro, sería demasiado fácil que también los involucrados en la misión secundaria que también tuviesen el bocadillo de diálogo naranja. Pero se ve que no. Siempre ha querido ser una aventurera, pero es un inútil integral. Vale. ¿Y qué? ¿Y qué? Aquí te puedo comprar. Granada energética. Recupera nada. Revive y recupera a muchos. Vale. Nada. Vale. No me podéis ayudar. Os puedo reventar a lo mejor. ¿Separarse? Un momento. ¿Cómo ha sido eso de separarse? Ah, vale, vale. A seducir no quería. Hostia, esta tiene cuatro. Cuatro me revienta. Vale, a ver si es alguno de estos. He viajado por todo el mundo y he aprendido muchos idiomas. No es que tenga muchas oportunidades para hablarlo sin mis conocimientos o la opción para contar historias a los niños. Vale. La anciana que vive en esa mansión viste de forma rara, pero conoce muchas historias, así que a veces la visitamos para que nos cuente una. Mis favoritas son las que hablan de una tierra extraña al otro lado del océano. ¿Eres tú? Sé mucho sobre frutas. Me encanta su sabor agridulce. No eres tú. ¿Dónde estás? Eres tú, a lo mejor. Pasa lo que pase, no me pienso rendir. Solo yo puedo hacerte feliz, de verdad, Matilda. Lo sé. Eres tú. Tanto da lo difícil que pueda parecer, nunca renunciaré a nosotros. Vamos a hacer que despierte. No sé. ¿Cómo lo hago? ¿Metiéndome en una casa y saliendo? Ah, vale. Vale, comprar. O acurad... Nada, esto no tienen... Vale. ¿Has despertado? No, ha despertado. Me cago en la puta. Pues nada, nos vamos del mapa, ¿no? Nos vamos del mapa y volvemos. Y tú y yo que habrás despertado. Nada, aquí tratando de hacer dos misiones secundarias, que tampoco sé si... Hombre, algo notarán, ¿no? No notarán experiencia, pero nos darán alguna recompensa. A ver, tú sigues aquí. Diciendo lo mismo, ¿no? Yada, yada. ¿Y si lo reviento a él? ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Porque no puedes seducirlo, ¿no? ¿Te voy a comprar algo? ¿Verdad? Alco pesado. Buah, me vas a reventar, pero una cosa bárbara. Mejor tengo que perder, en realidad, ¿eh? Yo te voy a intentar ganar, porque seguro que me das mucha experiencia. Mejor tengo que perder y que ella lo vea, que... Vale, te vi la espada. Madre mía, esto va a durar muy poco. Se hacía un nuevo de daño. Muy bien. Vamos, con el daño que le estoy haciendo, el combate puede ser que dure 3 o 4 ciclos. Nada, me voy a dejar ganar. No voy a usar ni... Ni guapa curativa, ni nada de eso. Me voy a dejar ganar, pues... Vale, tampoco. Pues yo creo que lo que tenía que hacer era perder. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos. Tony, no sabía que fueses tan fuerte. Incluso yo estoy sorprendido, Matilda. Joder, 4 de fuerza tenía el caón. Pero cuando pensé en ti y supe que estabas luchando por nuestro futuro, sentí que me invadí una fuerza increíble. Tony, lo mejor de todo es que a ella lo había reventado antes, pero... Matilda haría cualquier cosa por ti. Daría mi vida si eso te hiciese feliz. O sea, necesidad de reventar a una persona para que se enamorase de él. Muy bien. Así que deja que te lo pregunte una vez más. ¿Quieres casarte conmigo? Oh, Tony, no sabía que tu amor por mí era tan fuerte y sincero. Será un honor convertirte en mi marido. Muy bien. Ah, hemos hecho a una pareja feliz. Aunque sea teniendo que... Has obtenido 1.500 de dinero, frutos cítricos. Críticos, frutos críticos. Vale. Lo que pasa es que a Wolverine me lo han reventado. Vale. Vamos. Una vez más. ¿Tú estás ya contenta? Parece que al fin ha sentado la cabeza con la mujer en la cama. Como madre me siento aliviada, tenlo por seguro. No sé cuándo se ha convirtido en un joven tan fuerte. Y yo. Vale. Vamos a volver a quedarnos. Y... Nos vamos a ir. O sea, si no encuentro... Con vosotros creo que he hablado con todos. Por aquí he hablado con todos. No sé si en la taberna a lo mejor. Aquí hay una persona. Se pasaba por detrás. A ver, la taberna. Solo puedo hablar con esta persona. Saludos, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Cambiar grupo? No. ¿Equipo? No. Escuchar una historia y restaurar la reputación y seguir viajando. No creo que vayas a ser tú. Nada. No hice nada. A ver, ¿qué tienes? Hierba de luz. Hierba de despertar. Nada. No quiero nada. ¿Tú sigues siendo tan fuerte? Nada, nada. Cinco. Tiene cinco. Va a desafiarlo... Dios. Lo de duro. A ver, a lo mejor eres tú. Has conseguido reunir una serie de objetos bastante interesantes. Casi parece que te estás preparando para partir una aventura. No, ese es el colega este. Atuendo del aventurero. Todo el equipo que necesita un aventurero... Ya está. Esto es, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a comprobarlo. Y todo esto aún no sabemos si podremos enganchar por aquí con el otro lado de la costa. Ahí está. Atuendo del aventurero. Perfecto. Vale, hemos resuelto las dos misiones secundarias que teníamos. Vaya, este es justo el equipo que necesita un aventurero. Pero no creo que hayas preparado todo esto para mí, ¿verdad? Que sí, coño. Disculpa. Permitir que alguien a quien no conozco haga todo esto por mí. En fin, ya que has hecho el esfuerzo, ¿no sería un borde si ahora rechazase tu generosidad? No te importa, ¿verdad? Pues te estoy diciendo que no. Gracias, ya no somos desconocidos. Ahora somos amigos de verdad. Perfecto. Ahora que ya estoy bien equipado, es hora de partir en busca de un nuevo continente. Me podría llevar, colega. No se me lo verás. Escúchame. Escúchame bien, bastón mundo sin explorar. Soy Lehmann y voy a recorrerte. Perfecto. Algo me dice que nos volveremos a ver en el futuro. Sí, de hecho he tenido un 1 en esta misión secundaria. Adiós, camarada del alma. Vale, pues nada. Nos quedamos sin que nadie nos lleve. 1500 y frutos fortificantes. Vale. Vale. Vale, pues... Sigo sin saber cómo se llega al otro lado. Me da toda la impresión de que nos va a tocar. Andar. Mucho. Aquí hay una señora. Las minas de Maya están justo al oeste. Anda te con ojo. Dicen que hay piratas en la cueva y monstruos. Claro. Pero esto es solo las minas de Maya. Esto es solo las minas de Maya. Nosotros estamos aquí. Camino a las minas de Maya. Minas de Maya. Madre mía, que nos va a tocar. Yo al menos no sé de ningún camino. Aquí es camino a las minas de Maya y ya está. No hay nada, ¿no? ¿Para qué voy a empezar a andar? Si es que no hay nada en realidad. Nada, nada, nada. Mira, aquí hay un cofre. Lo cogemos antes de irnos, pero nos toca... Bueno, puedo... Claro, puedo... Puedo viajar rápido. O sea, podría viajar a la ciudad de Brinrose ya sin cese. Vale. No sé quién es débil a... Creo que ninguno, ¿no? Bueno, vamos a tratar con este mismamente. La lanza no parece que sea la tuya. No. Bien. Vale, pero sí la espalda. Vale. Perfecto. Perfecto también. No, no lo hemos liciado. Vale. 102 de daño. Para Tantri. Vale. No sé si eres débil al arco. Bueno, vamos a ir al arco a la lanza. A la lanza no. Hostia, si te daño. A la daga... No. Y a la espada... Sí. Vale. Vamos a intuir que al arco también... Y te vamos a dar dos. Bueno, es por tonto. Vale, solo es a la espada. Tendremos dos. ¡Vamos! Vale. Vale. Perfecto. Vale, venga. Por nada. Eh... Bueno, si es que... Da igual cómo lo mire. No se puede cruzar y ya está. Qué cosa más rara que te voy a quedar toda la vuelta al mundo. Pero... Bueno, pues nada. Vamos a... Vamos a viajar rápidamente a Nocturnia y ya está. Vale, vamos a estar dando vueltas, en realidad. Vamos a viajar rápidamente a Nocturnia. Pues hicimos bien, entonces, viniendo a por... A por Trisa. La hubiésemos dejado aquí... Vale, pues vamos a por Alfin. Vamos a mirar las misiones secundarias que tenemos aquí también. ¿Está adentro? Sí. Muy bien. Tiene tres de daño. Bueno, vamos a... Juego, nadie se fija en mis bailes. No llamo la atención de nadie. Bailar no me trae más que infelicidad. Puede que vaya siendo hora de colgar los zapatos de baile. Pero antes quiero estar en ese escenario y bailar con gracia una vez más. Y así comienza la historia de su momento de gloria. Vale. Ok. Fiesta en ese escenario y bailar con gracia una vez más. Vale. Vale. Para nada, hablar con todo el mundo. Los dormitorios de las bailarinas. Gracias. Es un letrero, señor. Mi hija no es fuerte. Es muy peligroso que salga de casa durante mucho rato. Pero no hace más que hablar de esa bailarina azul a la que vio la última vez que fue a las fiestas de la ciudad. Ah, y si logras encontrar esa bailarina azul y consiguiese que bailase una vez más para mi hija, pues ya está ahí dentro. Parece que hace un buen día. Aunque nunca se ha ido bastante bien como para estar fuera mucho rato. Eso es lo que dice el médico. La bailarina azul. ¿Cómo que no? Que sí. ¿Cómo la seduzco? Sí. Sí. Mierda. Joder. Tengo un 60% de posibilidad de conseguirlo. Madre mía. Lo mismo no lo puedo conseguir hasta que no haga la misión. Vale. Bien. Espero que sea esto. Chicos, pero si está aquí. Está aquí. Bien, bien. Anda, eres tú. Mamá, esa ya es la bailarina azul. La vi en la ciudad. Era la mejor de todas las bailarinas. Bueno, bueno, por favor. Me halagas con esas palabras. Pero no soy la mejor bailarina. Tenemos a una bailarina que es muy superior a las demás. Por mucho que digas eso, mi hija nunca ha dejado de insistir en que tú eres la mejor bailarina que ha visto en su vida. Mi hija no está muy sana, pero admiraba tanto tu forma de bailar. Si no te importa, ¿podría pedirte que bailases una vez más para ella? Creo que le daría un motivo para seguir luchando por ponerse bien. Si crees que mis bailes son dignos, nada me gustaría más que bailar para ella. Ah. Al rico baile. Yo también era muy enfermiza cuando era pequeña. Pero nunca dejé de creer en mí misma. Ni en un futuro en el que pudiese recuperarme y bailar. Quiero que me prometas que tú harás lo mismo. Lo prometo. Tampoco tenía mucho mal la historia y hemos perdido a la tía. ¿Te quieres venir tú? O sea, queremos un cuarto integrande. No, tú no te quieres venir. Vamos a aprovechar para ver si compramos algo. Mira, la lanza bélica está bien. Hostia, que la lanza este, tío, se le va a la olla. La lanza bélica está bien como para comprar dos. A ver si te lo digo. La daga de hierro, claro. Claro. Uf. Escudo oval, vale. Escudo oval uno, venga. Vale. ¿Qué más? Sombrero de plumas. Tierra sagrada. Chaleco de bronce. Túnica de piel. Joder. Y pendiente protector. Vale. Vamos a comprar dos lanzas bélicas. Una. Y dos. Vale. ¿Qué más? Le voy a comprar una daga a ella. Le voy a comprar el cuchillo arcano. Print Rose, no te quejarás que ahora 2.200, ¿eh? Vale. Y entonces, con los 7.000 que me quedan, debería comprarme sombrero de plumas. Tierra sagrada, que la tierra sagrada ha cuesta un guo. Voy a comprar dos sombreros de plumas. Vale. Y chaleco de bronce. Podría comprar uno. O podría comprar tres túnicas de piel, que es lo que voy a hacer. Vale. Y nos vamos porque nos hemos pelado. Vamos a vender lo que nos sobre. A ver, farol de cobre. Esto es para vender, simplemente, ¿no? Moneda antigua. Y monedero pesado. Vale. Y las cosas que hayamos cogido, que ya no las queramos. La lanza, por ejemplo. Súper bien de precio. Súper bien de precio. La daga. 30 de dinero. Vamos, nos forramos. La rodela. 10 de dinero forrados estamos. Perfecto. Perfecto. Espérate, que el casco de bronce... ¿Cómo que sube a todo el mundo el casco de bronce? Eso no lo había visto ya. Armadura de cuero, si que lo pongo a vender. Y atuendo negro. Lo vendemos a otras. Vale. El casco de bronce... Bueno. Y puedo comprar, aparte... Un... Un tierra sagrada de estos, ¿no? Vale. Venga, vámonos. Vale. A ver, vamos a buscar la otra misión secundaria que tenemos. Que la tenemos... Por aquí. No. Hostia, ¿me puedo llevar al soldado este? Hola, buenas noches. Sí. A ver, ¿cuánto tienes tú? Uno. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Hostia. Uno. El portero borracho tiene cinco, tío. ¿Te puedo seducir? Un 30%. Vamos a intentarlo. Vale. Pues nada. Hostia, es que hubiese estado de puta madre. A ver. Uno de fuerza. El vieje de este está bien, ¿no? No, lo mismo no. Aquí está la posada. Vale. No estamos hablando con nadie. Estamos solo dedicándonos a... A buscar a alguien que venga a acoplarse. Las catacumbas de nocturnia son por ahí. Ahí está la misión secundaria, ¿eh? Nada. Hostia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Madre mía. 30%. Es que va a bajar nuestra reputación, tío. Vamos. A ver, ¿qué quieres? Déjame. No necesito que alguien como tú me escolte. No seas tímida. Cielo, te llevaré a un sitio con cojines mullidos como las nubes. Y le a donde quiera. Gracias. Ahora suéltame. Y así comienza la historia de Ria. Un mundo que recorrer. A ver, ¿qué pasa contigo, colega? Bueno. Pues nada. Esto lo resolvemos por la prueba. Tú tranquilo, venga. Dice que será lo último que haga. Vamos a verlo. Vamos a ver si es lo último que haga. A ver. Espada. Sí. Espada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es lo último que haga? No quiero. No quiero. Nos vemos. Perfecto. Mierda, me ataca dos veces No me había fijado Mierda ¿Me has salvado? No, no me has salvado Vale, bien Vamos a curarnos Porque volvemos a atacar Entonces ahora te voy a soltar Una leche para romperte Y te vuelvo a hacer la magia Entonces ahora que vemos el combate ¿No? ¿No se ha acabado aún? Ya tiene vida, eh Estoy intentando dormirme todo el rato Y me ha dormido Muy bien Muy bien He intentado volver a dormirme Siete turnos dormidos, perfecto Perfecto, puede ser que esté aquí hasta mañana Pero de una hora que me despierta Vale Por nada No se ha acabado el combate nunca, tío El combate infinito Vamos a permitir que nos ataque dos veces Pero quiero recargar un poco Nada, vamos seguido Venga, ya es mi último ataque de magia Yo creo que ya va a ser de ahora Nada, es que no se muere, tío Pero este hombre No me duermas No me duermas Me ha dormido Cuatro turnos Muy bien, seis turnos Vamos mejorando Mierda 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 Me ha dejado tres Me he cerrado por los pelos, eh No, chicos, pero quieres dejar de dormirme, por favor Cinco turnos Venga Lo peor es que no me queda para hacer Venga, coño, ya Te ha costado, eh Pero bueno, me da un montón de experiencias, eso sí Bueno, ya está hecha la misión secundaria, ¿no? Era esto Maldita sea, no pienso olvidar esta afrenta Vale, muy bien Te lo agradezco Ese hombre era incapaz de aceptar un no por respuesta Solo he venido porque me dijeron que esta es la parte de la ciudad donde la gente viene a divertirse ¿En serio? ¿Es que las grandes casas de este lugar no hacen nada por mantener el orden? ¿Cómo podéis disfrutar de la ciudad una pobre chica si no pueden ni pasear tranquilamente por la calle? Deberían encerrar a todos los hombres malos como ese Oh, perdón Me he dejado llevar un poco ¿Quién soy? Pues bueno, es un poco Yo pues estoy de viaje Sí, eso Supongo me llamo Ria Podéis llamarme Ria En fin, nunca olvidaré semejante muestra de la maldad al ayudar a una desconocida como yo Gracias de nuevo Como mínimo este viaje me ha servido para comprobar que todavía queda gente de bien en este mundo Y ahora he de despedirme, espero que tus viajes te traigan felicidad Vale, la recompensa Perfecto, es el primero, o sea que nos vamos a volver a encontrar con Ria Vale, vamos a grabar Perfecto Vamos a... Vamos a... A ver Esto es para comprar Vale, vale Vamos a la posada, perfecto No, no, estamos bien, estamos bien Vale, pues nada Nos vamos directamente Directamente nos vamos a seguir nuestro viaje Por fin, hemos hecho las misiones secundarias de aquí Imagino que el pueblo de donde salió Olberic También tenemos misiones secundarias que no hemos hecho Pero bueno A ver Hay que ver Hay que buscar un letrero Vale Hay que ver para donde se va Nocturnia Arroyadaro ¿Cómo? Arroyadaro ponía Arroyo claro Arroyo claro Arroyo claro No sé ni qué Arroyo claro Bueno, pues vale Imagino que arroyo claro, claramente Vamos para arroyo claro Sí, llegamos Espada y daga Vale Dos Aquí hay uno con una Y aquí hay otro con una Venga, vamos a esperar por este mismamente Vale Vale Me ha muerto Por eso muere Ahora te vamos a joder a ti Vale 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 Que dano muerto Ahí Vale Vamos Creo que el arco no es No El arco no Y la lanza creo que tampoco Vale Tienes dos Vamos a Lo que vamos a verte ya Vale Perfecto En realidad teníamos para ponerle ya una habilidad A Trisa, ¿no? Habilidad de la segunda A ver Este Vale Para ella Para ella no Pero para Trisa Si furia comercial Inflige daño de viento a todos los enemigos Donar Esquivar Ayuda Paga Paga para invocar mercenarios al campo de batalla Esto no está mal Del todo, ¿eh? Y no cuesta A cero Simplemente es pagando Esto me gusta en realidad Vale Y tenemos una habilidad de apoyo Objetos sin fin Cuando un personaje con esta habilidad Usa un objeto Habrá una probabilidad del 25% De no consumir el objeto Vámonos Bastante guay Vale Pues seguimos nuestro viaje Ahí tenemos Hostia Justo uno delante Y ahí tenemos otro Allá arriba Y seguimos Vale Combate What the fuck Este que es el de Yoko Islan Express El de Carabajo A ver Aquí no sabemos a que son débiles Vamos a probar con la espada No Vamos a probar con la daga No Perfecto Vamos a probar con Con la lanza Si Vale Ya sabemos que doy la lanza Se hace en pupita Golpe venenosa Muy bien Muy bien Vale No sirve Ya no soy suficiente No se ha aguantado Nada que no No Pero cuanta vida tiene el colega Madre que los parió Ahora Hasta luego Joder Los combates van Empezando a ponerse Un poquillo más complicados Nada que no se muere Venga coño ya A ver Vamos a probar Si vosotros también sois lanza Vosotros no sois lanza Me ha victimado Me ha victimado Espada Si Y daga Y daga También Vale También saberlo Espada y daga Es que tienen vida Otra cosa no Pero vida Tienen un rato Vamos a probar ¿Cuánto se paga? Hostia 6.000 Ah vale Vale No A ver Vale Solo hace un ataque ¿No? O sea Queda Solo hace un ataque Ya no me gusta tanto Vale Así que recarga Para el siguiente turno Y ahora vamos a darle Todo lo que tengamos Para tu casa Ya ha costado Ya Ya empiezan a costar Más las peleas Me van a costar Bastante más Vale ¿Qué vamos a hacer? ¿Es lo que? Por aquí no El puentecillo Vamos a Transversal Meridional De arroyo Claro Vale Yo intuyo Vale Me encanta que Trisa Va encontrando dinero Una cosa Vale Sí Sí Vale Estamos llegando Más o menos Hay que ir exactamente A Vale Arroyo Claro Sin más Vale Vamos a mirar El mapa Transversal Vale Por ahí vamos Arroyo Claro Y para la izquierda Iríamos a Puente Santo Vale Nos interesa ir para arriba Ahora mismo Vamos a grabar Como siempre Vale Ahí tenemos un cofrecito Perfecto Ahí también tenemos Una bifurcación Que aquí hay que seguir Para la izquierda Para arriba Iríamos No pone para donde Entonces A lo mejor hay un cofre O algo así Y ya está Madre mía Hay uno de tres Joder Hay uno para agua A ver Vamos a Como siempre Vamos a empezar a probar No Lanza No Espada Tiene que ser Uy no hace falta No hace falta No te venga de arriba No te venga de arriba Espada Tenía que ser espada Vale Entonces Vamos A probarte a ti Ya que estamos No le te haga Vale Bien Vale Uno fuera Lanza contigo Sí Lanza Bien 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 Vale Vamos a ver Espada Sí Tú Es que tenías una habilidad Que costaba cero Que era descanso Pero es que no A ver Porque descanso es una puta mierda Sinceramente Bueno Anyway Eh Daga No Nada Vuelve a descansar Sin más Si no te cuesta A ver Tiene 135 Sonando 150 Bueno 100 Pero es que Uf No es mucho Vale Roto Y nada Vamos con Trish A darle Enduro Perfecto Green Rose igual Todo lo que pueda ¿Será que no te he dado? Hostia Tiene vida Le he dado Le he dado a gusto ¿Qué ha hecho? ¿Os han vuelto lento? ¿O qué? No No es Mira Tenía que haberlo visto Mejor al arco Si que era Me cago en tu abuela Vale Vamos a probar Con el arco Si Es débil Al arco También Si Eso está bien Saberlo Bueno Venga Bien Con poco suerte Vamos a subir de niveles Por lo menos Trisha Trisha solo Bueno Trisha recupera Todos los stats Y ya está en nivel 9 Casi como Green Rose Que está en nivel 10 Así es que Perfecto Vale Vamos a mirar por la derecha Primero Porque yo creo Bueno hay una cueva No sé si me interesa mucho Una cueva A ver A nivel de peligro 20 Yo creo que Ya si eso Vale Vamos por aquí Seguimos hacia Rollo claro Que es nuestro Objetivo ahora mismo Porque el de 2 Se nos ha quitado Que es débil ¿Es diferente? Porque si es el de antes Era espada y Espada y arco ¿No? Están timando Esto que mire Vale Llevo a Green Rose Ahora mismo Daga No sé quién puede ser Vale Pues mira Ya sé quién puede ser ¿Está south? ¿Por qué? Vale Uno para casa Venga Además uno De daño Cuasi importante Vale 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 Contigo Ya está Mierda, no tengo para darte No puedo recordar que no tenías demasiada vida, puede ser Yo creo que lo podemos matar en este turno Madre mía Sí, no tenía demasiada vida Recordaba bien Y tú no eras al arco, tío La pita a bolsillo Y la espada puede ser Sí Pero nada, creo que Está jodido Lo único es que tenía mucha vida Vamos a pasar, el hecho es que te estamos dando No sale testa, está claro A Spring Rose también va a subir de nivel ahora También recupera stats A Olverick le falta un poquillo más Que tampoco nos han dado mucha experiencia por esta pelea Bueno, seguimos Aquí atrás, ¿podré ir? No Vale A ver Mierda, combate Tenemos a dos de estos Dos dife... Vale, sí Uno tiene tres Ah, que el de antes Vale, vale Vamos a primera por el de dos Claro Vamos a petarlo ya Ah Bueno Mierda No te aguantaba No te aguantaba, este sí que era el que tenía un montonazo de vida Nada más Tiene bastante defensa Tiene bastante Vale Lo volvemos a romper Bien Bien, bien Bien luchado, eh Bien jugado Bien jugado esta batalla Va a quedar unos 30 puntos de experiencia aproximadamente a Olverick para subir de nivel Seguimos Vamos a ver si conseguimos llegar a rollo, claro Aquí se ha encontrado 124 Bien Se va encontrando cada cierto tiempo Cada X tiempo encuentra una determinada cantidad de dinero Vamos a empezar por el de dos Vale, perfecto Es que no sé si hay alguno débil al arco Vamos a ver No, este no Ahora la gato Perfecto Ahora la danza Tampoco Vale Perfecto Hecho Se queda 15 puntitos Olverick de subir de nivel Mierda, tío Quiero que lo cubren Por aquí No hay nada Vale Vamos por aquí Para toda la vuelta Aquí tenemos un coprecito Haciendo una de la vida Correcto Tenemos para grabar Y tenemos otro indicador de caminos A ver Vamos Perfecto Mierda, pero déjame mirar el letrero, tío Vale Hemos cogido al enemigo a desprevenir Perfecto Gana 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 Vamos al caracol Lo vamos a Detar también ya Tengo la lanza Solamente por saber si Bueno Nunca lo sabremos Perfecto Ahora sí Con 15 Con 13 Me he quedado dos puntitos O dos puntitos de subir de nivel A ver Vale, es para la derecha Pues nada Vamos por aquí Y llegamos ya A rollo claro Perfecto Perfecto Vamos a Oye ¿Tú dónde has aparecido? A ver Te doy la bienvenida a rollo Claro, la aldea junto al río Puedes quedarte el tiempo que quieras A ver ¿Cuánto tienes de nivel? Dos Vale, quiero subir de nivel No se me lo verás ¿Me das suficiente para subir de nivel? Para, por favor Dice Ya vemos si esta no Me acaba matando Me acaba haciendo la gracia Vale No es débil A la espada Vamos a atacar ella No sé por qué se cura eso Si hay que meter Va Es débil A la lanza Vale Perfecto Aguantó Ya está Me dará dos puntos de experiencia ¿No? Vale Me da un C Subimos de nivel Así es que nos curamos En delitos Perfecto Ya lo siento Para una persona que viene A darme la bienvenida al pueblo Y aquí estará perfecto Y no sé qué Nos la limpiamos Así es como actuamos nosotros Vale Temos la uva curativa Vamos a ir directamente Sé que está aquí el colega Para hacer la misión Para reclutarlo Pero vamos a ir directamente A grabar la partida Porque bueno Se nos ha quedado un capítulo Un poco largo ya Lo hemos aprovechado en realidad Para Para hacer misiones secundarias Para seguir explorando Seguir viajando por el mundo Y eso Hemos aprovechado para hacer Cuatro misioncitas secundarias Así es que se nos ha ido un poco el capítulo Así es que lo dejamos Para el siguiente vídeo En el cual ya sí Haremos la historia De Alfin Directamente Empezaremos a saco Con la historia de Alfin Y nada El capítulo tenemos por delante Para hacerla Así es que nada chavales Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!